Si las autoridades chinas no ponen fin a su arresto domiciliario y la dejan salir del país, la poetisa Liu Xia, viuda del difunto Premio Nobel de la Paz chino Liu Xiaobo, está dispuesta a morir en su casa. Así lo asegura el escritor exiliado Liao Jiwu, en una carta publicada por el diario independiente South China Morning Post, en la que el intelectual asegura que Liu le contó por teléfono que está dispuesta a morir en casa para protestar por su arresto. La poetisa y artista sufre arresto domiciliario sin haber sido acusada de ningún delito, desde que su marido fue galardonado con el Premio Nobel en 2010, un año después de ser condenado a 11 años de prisión por subversión contra el poder del Estado. Xiaobo falleció en julio del año pasado por un cáncer de hígado que se le diagnosticó de forma tardía cuando estaba en prisión, y desde entonces han sido numerosas las voces que han pedido las autoridades la liberación de Liu, aquejada de una depresión. Según han contado los allegados a Liu Xia, desde la muerte de su esposo ha estado aislada del mundo exterior y está tomando medicamentos para la depresión. Liu fue vista por última vez en fotos tomadas durante el funeral de su marido, y más tarde fue llevada a la provincia meridional de China de Yunnan, y posteriormente a Pekín, donde se encuentra su domicilio.